Más, te deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor Y que todo salga bien, contigo con tu corazón Y la mente con la canción, no te interesa la intención Y que todo salga bien, contigo con tu corazón Muchas gracias por lo que nos ha gustado Un aplauso para ustedes por favor Y por último, solamente dediquen a este coro que viene ¡Deseo lo peor!